Música Tradicional en fiesta, rica en gastronomía En el 81 conseguiste tu autonomía Tierra de sol y buena gente, San Andalucía En este viaje primera parada, Almería Desierto de fin, arida, tierra oriental Aunque en toda su costa, bañada por el mar Bello parque natural, tu hermoso cabo de gata Ollar el trigo, hecho en casa, es el plato de la ciudad Ninguna tiene al año, tantas horas de soca Los herreras suenan siempre con el despertador en un vagón De tu ferrocarril y con un lápiz Aprovechanos de reflexiones sobre Cádiz La tacita de plata, cuna de muchos artistas Los las flores, las jurados o camarón de la isla Sinfonía, melodía, te alegrarán el día El piano de falla y guitarra Paco de Lucía Satira con gracia en carnavales se conoce Firma de constitución en 1812 Sobre salto, doy un salto, en Córdoba me hallo Primero fue mirarte y en dos siglos califatos Entre la mequita y el barrio de la judería Juraría, madre mía, que esta época no es la mía Nuestros los patios andaluces que tanto lucían Es que escucha Seneca explicando filosofía Desde Sierra Morena vuelo hasta Sierra Nevada Por ello os hablaré de la provincia de Granada Una de las universidades más ilustradas La Tierra y el católico, última ciudad conquistada La Gambre, un gran palacio, Nazarí, su dinastía Jardín de ver, general y fe de Corán, su cercanía Tu poesía esquita de Lorca con corazón La guerra civil acabó con su libertad de expresión Extremo occidental, frontera con Portugal Sala, Huelva y los fenicios fundaron esta ciudad De tu puerto partió buscando las indias Colón, tres carabelas Pero América fue lo que descubrió Cantar cada mañana viendo el corto de Doñana Trajiste minero blanco desde tierras anglicanas Origina este fútbol, te llamarán la decana Ahora hablaré de Caen, una de tus siete hermanas Adoro el aroma de esta tierra Por las luchas agrarias azotadas por la guerra Bombas que agaban los gritos de tus chavales Sus lágrimas, las sevillas de tus campos de olivares Bebidas homicidas, brotó el aceite de oliva Patrimonio que mantiene a nuestra salud tan viva Condimento para hacer el gaspacho de Sevilla Donde en verano la calor se convierte en pesadilla En nuestra capital, la giralda y su catedral Bellezas como la Semana Santa y su madrugada Verás que tú pintó Machado y ve que sos la voz El flamenco, la música, marcha en el bailaor Llegamos al final, esta es mi tierra natal Málaga donde todo rico muro con la libertad Capital de la más hermosa costa de sol Con razón, maguita llaman a tu catedral Gibraltar o Alcazaba, un fiteato romano Combinas con sardinas y cervecitas en la mano Picasso tu pintura preciada como diamante Las parajes fusiló a nuestro padre, las infantes Esta es mi Andalucía y que viva sus folclores El verde y blanco en su bandera, solo dos colores Gente con corazón que transmite sus valores Ven a conocerle y déjate que te enamore Esta es mi Andalucía y que viva sus folclores El verde y blanco en su bandera, solo dos colores Gente con corazón que transmite sus valores Ven a conocerle y déjate que te enamore El verde y blanco en su bandera, solo dos colores El verde y blanco en su bandera, solo dos colores